Música A ver que te quiera y te ador que te ama y que te quiera entender todo el tiempo tu corazón todo el tiempo busca Dios solamente en tribulación todo el tiempo busca tu Dios pues cuando todo está muy bien no olvidas de quien te ador que te ama y que quieres tener todo el tiempo tu corazón que fáciles caer tus comillas a sus pies cuando las gustas no van bien que fáciles buscar adiós cuando hay necesidad cuando hay necesidad que fáciles caer las mañanas que casas en medio de tribulación que fáciles decir a Dios perdona mi maldad arrepentido es hoy busca Dios todo el tiempo busca Dios solamente en tribulación todo el tiempo busca tu Dios en todo el tiempo busca tu Dios Amén.